Consejo AboGamer Número 1 Ya hay muchos diciéndole que es bonita, si lo que quieres es llamar su atención, debes hacer algo diferente, algo que no pueda ignorar, que lo recuerde toda su vida, y que cada vez que lo recuerde, también recuerde tu nombre, yo te sugiero que le arrojes una piedra.